Chavales, estaba en mi casa tranquilamente. Acabo de cerrar directo, pero tengo que reaccionar a la nueva sesión de Bizarrap porque los primeros 45 segundos del tema no son reales. Yo no sé quién es esa chica de México, pero me he vuelto loco. Vamos a escucharlo, por favor. La madre que me parió. Snow Taproduct Bizarrap Music Session 39. No sé quién es Snow Taproduct, solo sé que es increíble. Lo he escuchado un poco, eh. Hola, what's happening? No cap in my caption. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little body and she texting for the Addy because I got a little thing for when a bitch get ratchet. The Ratchets love Snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Hola. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es una barbaridad. Eso es lo que es. What's happening? No cap in my caption. Got a little body and she texting for the Addy because I got a little thing for when a bitch get ratchet. The Ratchets love Snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Hola. Buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero para que los haters se enojen. No entiendo inglés. ¿Cómo? Lo mismo en los dos hasta enseña. Fuck you, pay me. Yo ya llegó la mexicana, la mera, mera, la gente. Todos pensaban nada. What's ever gonna happen and they wanted a bitch to fall off. But ta-da, pop back up. Eso no se acaba. Tengo con cholos en un pinche empada. Beat your ass, make your bitch a piñata. Should've known better. I'm a Michoacana. La reina es el reino, Beatriz Adriana. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear, que solamente con sus joyas es que saben brillar, que no tienen estrella propia y solo saben copiar. ¡Uh! ¡Ay! ¡Siquito las gafas! ¡Suscríbete! 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 No entiendo nada, no entiendo nada. Yo no sé qué pasa en Argentina, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada de Bizarrap. Bizarrap. Bizarrap, estás absolutamente loco y mal de la cabeza. O sea, esto es un puto hitazo, esto es un puto temazo. No sé ni quién es esta chavala. No tengo ni idea de quién eres, pero suena espectacular. O sea, ¿qué jodido flow es esto? ¿Qué jodido flow es este? Probablemente esta noche la escuché entre 64 y 28 mil veces. Bizarrap está mal de la cabeza. Bizarrap hace una colaboración con una piedra, con una piedra, con un mueble del Ikea, con un mueble del… Hace conmigo y sale un temazo. Sin quitarle mérito a Slow Tap Product, que suenas increíble. O sea, suenas que… De verdad, si en seis meses no tienes 20 millones de visitas por vídeo, no entiendo nada. ¿Pero qué coño está pasando en algo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?